¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de pH, ¿te parece? Un problema con una disolución de ácido acético que tiene un pH de 3,11 y me pide la concentración que tengo que poner de ese ácido para tener un pH de 3,11. Nos dan la constante de acidez. Este primer apartado, bastante sencillito. Pero tiene otro segundo apartado, también sencillo, pero un poco diferente. En el apartado B me dicen, cogemos 20 mililitros de la disolución inicial, la que hemos calculado en el apartado A, lo diluimos hasta llegar a 100 mililitros con agua y calculamos el nuevo pH de la disolución diluida. Bien, empezamos por el A. En el A, en el apartado A, tengo por tanto un ácido débil y por lo tanto, este ácido débil, vamos a plantear el equilibrio ácido-base con el agua, ponemos el ácido acético, hacemos que reaccione con el agua, el agua será el disolvente, pero también la base, por tanto, al otro lado tendremos el acetato en disolución acuosa y protones. Estos protones, por tanto, harán que el pH sea menor que 7, un pH ácido. Evidentemente, 3,11 es lo que nosotros queremos. Vale, la concentración de ácido que nosotros queremos no la sabemos, le ponemos C, cualquier letra, me da igual, esto es lo que tengo al inicio, lo que reacciona es X, no sé cuánto es, de aquí no pongo nada, no puede reaccionar nada, se formará en el otro lado, de aquí, X y X, como veis la reacción es mol a mol, y por lo tanto, si reacciona X de aquí, la misma cantidad de mol es en el otro lado. Cuando lleguemos al equilibrio, lo que nos queda de ácido acético va a ser C-X y lo que tendremos de acetato y de protones va a ser X y X. Esta tabla la hemos hecho ya muchísimas veces. Bien, nos planteamos la constante de acidez, K sub A, la constante de acidez, la hemos puesto ya muchas veces, ya sabes ponerla, es una constante de equilibrio, ponemos en el numerador el acetato, lo que tenemos como productos, según la ecuación está escrita, ponemos también la concentración de protones y el ácido acético lo ponemos en el denominador, aquí lo tenemos. Expresión general de la constante de acidez y vamos a poner lo que sabemos, la constante de acidez la sabemos, nos lo ha denunciado aquí arriba, 1,8, 1,8 por 10 elevado a menos 5 y eso va a ser igual a las concentraciones en el equilibrio de estas tres especies, no estamos poniendo el agua como sustancia pura, la concentración es constante y está incluida dentro de la constante de acidez. Por tanto, de estas tres especies, tengo el acetato y los protones aquí a la derecha, X y X, nos va a salir de X al cuadrado y del ácido acético en el equilibrio, C-X. Evidentemente, lo que yo quiero calcular es C, la concentración inicial que la tengo aquí y para calcular C necesito X, pero fíjate, ¿qué es X? X es la concentración de protones y la concentración de protones sí que la sé, lo que pasa es que me la dan indirectamente, me dan el pH. Vamos a calcularlo por aquí, el pH es 3,11, por lo tanto, la concentración de protones, H3 o más va a ser 10 elevado a menos 3,11. Creo que lo tengo por aquí. Este pH, la concentración de protones, a ver, la concentración de protones, que es X, pues me sale 7,76, 7,76 por 10 a la menos 4 molar. Esto es la concentración de protones que me la están dando de manera indirecta, como digo, a partir del pH. Vale, esta concentración de protones es X y por lo tanto, puedo sustituir en la constante de acidez el valor de X. Lo pongo y calculamos C. Arriba, 7,76 por 10 a la menos 4, todo elevado al cuadrado. Y abajo, C menos 7,76 por 10 elevado a menos 4. Vale, te dejo para ti la resolución de esta ecuación. Es muy sencillita. Y C, directamente te doy el resultado, la concentración inicial de ácido 0,034 molar. Esta sería, por tanto, la concentración de ácido acético que debemos poner aquí para tener un pH de 3,11. Bien, ahora cogemos, en el apartado B, cogemos 20 mililitros de esta disolución. Cogemos 20 mililitros y añadimos agua hasta tener un volumen final de 100 mililitros. Por tanto, la concentración va a cambiar. La vamos a diluir porque estamos añadiendo agua. Pero, todos los moles de ácido acético van a estar en esta nueva disolución o van a provenir de los 20 mililitros que yo cojo. Luego, vamos a calcular, en primer lugar, los moles de ácido acético que hay en estos 20 mililitros. Lo calculamos. Tenemos, por tanto, 20 mililitros de la disolución de CH3COOH, que es la disolución de ácido acético, cuya concentración acabamos de calcular. Esta concentración implica que por cada mil mililitros de esta disolución, yo tendría 0,034 mol del ácido acético, CH3COOH. Vale, entonces, en estos 20 mililitros estoy sacando 6,8 por 10 a la menos 4, 6,8 por 10 a la menos 4 moles del ácido acético, CH3COOH. Vale, ¿qué más hago con esto? Hemos quedado que quiero calcular la concentración, la nueva concentración de la disolución diluida. Luego, estos mililitros que vienen de los 20, perdón, estos moles de ácido acético que vienen de estos mililitros siempre estarán independientemente de que yo le ponga más agua. Luego, lo único que cambia es el volumen final. Esta nueva concentración C, que es la concentración de ácido acético de sub cero, que le voy a poner la disolución diluida, mi nueva C es el cociente entre los moles que los tengo calculados, 6,8 por 10 a la menos 4 moles, que provienen, como digo, de estos 20 mililitros, y divido entre el volumen total. Luego, yo he cogido 20 mililitros y he añadido agua hasta tener un volumen total de 100. Por tanto, el volumen total serán 100 mililitros, lo multiplico por 10 a la menos 3 para pasarlo a litros, divido los moles entre el volumen total y tengo la concentración. Esta concentración es 0,0068 molar. Evidentemente, fíjate, la concentración ha disminuido, la tengo más diluida. Una vez tengo la concentración, pues vuelvo a calcular el pH. Pero ahora lo vamos a hacer al revés. Ya tengo la C. Vamos a hacer la misma tabla de antes, pero al revés. Voy a poner otra vez la tabla. El ácido acético, COH3, COH acuoso, reacciona con el agua, agua líquida, sustancia pura, constante de equilibrio, acetato en los productos, más protones H3, o más en disolución acuosa. Ahí tengo la tabla. La misma que la de arriba, pero ahora con una nueva concentración. Pongo a dar inicio, ¿qué concentración? 0,0068 molar. De aquí no pongo nada. Va a reaccionar X. Se va a formar, de aquí no se forma nada, se forma X y X en la parte derecha. Y en el equilibrio, en el equilibrio tendré 0,0068 menos X, X y X. Esta es mi tabla. Una vez tengo la tabla, pues me planteo la constante de equilibrio. Mi objetivo es calcular la concentración de protones. Para calcular el pH, lo voy a hacer aquí. Casi que lo hago arriba. Voy a borrar. Y así lo hago aquí arriba. De nuevo. Y tengo mayor libertad. Porque no sé cuánto me va a ocupar. Y creo que se verá más claro. Nos esperamos un poquito. Borramos la pizarra rápidamente. Y lo hacemos en la parte superior. Vale, ya está. Estamos en este equilibrio. Me planteo otra vez la constante. La constante de acidez. La constante de acidez va a ser igual que antes. La concentración de acetato. CH3, CO o menos. La concentración de protones. H3 o más. Y en el denominador, la concentración en el equilibrio del ácido acético. Ponemos los valores. La constante, valor del enunciado. 1,8 por 10 a la menos 5. Igual. Y ahora venimos aquí. Y tenemos en la parte superior. X y X. X al cuadrado. Y en la parte inferior. El ácido acético lo tengo aquí. 0,0068 menos X. Vale. Resolvemos la ecuación del segundo grado. La tengo por aquí. Fíjate. Despreciamos o no. Despreciamos o no. Mira C. C es 6,8 por 10 a la menos 3. Y la constante de acidez, 1,8 por 10 a la menos 5. Desde 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5, hay muy poquita diferencia. Como mínimo, tres factores debería haber entre la concentración y la constante de acidez. Y hay dos. Por lo tanto, no la voy a despreciar. Al no despreciarla, me sale una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado completa es X al cuadrado más 1,8 por 10 a la menos 5 menos 1,224 por 10 a la menos 7. Y eso es igual a 0. Tengo una ecuación de segundo grado completa. Evidentemente, no la voy a resolver. Sabéis resolverla perfectamente. Y de aquí obtenemos el valor de X. X, que es en realidad esta X, la concentración de protones. La X a partir de la resolución de la ecuación de segundo grado es 3,41 por 10 a la menos 4 molar. Esta sería, por tanto, la concentración de protones. ¿Y para qué quiero la concentración de protones? Porque con la concentración de protones hago menos el logaritmo de esta concentración y tengo directamente el pH. Saliendo un pH de 3,47. Este, por tanto, es el resultado final del problema. Vale. No es muy difícil, ¿no? Venga, cualquier comentario aquí. Encantado de responderte. ¡Aleo! 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 ¡Aleo!